hey gente qué tal cómo estáis bienvenido una vez más a mi canal yo soy Koby y hoy continuaremos con Dark Souls 3 recordar como siempre que si os gusta el vídeo no olvidéis una suscripción y un like que se agradece para seguir trayendo más Dark Souls al canal y ahora vamos a ir a donde nos quedamos en el capítulo recordar que se nos abrió la puerta y la tenemos ahí estaba mirando un poco para arriba y la tenemos ahí solo tenemos que bajar y ir hacia la izquierda ya y ya la tendríamos ahí al ladito vamos a tener cuidado con las las bagosas estas y lo teníamos ahí lo que está un poco es esa no? no era por el logo ese ah no mira aquí era por el logo de él no no es mal que no hemos no hemos tenido percances con con los colgados eso vale esto somos una nueva así que cuidadito vamos a tener cuidadito por aquí parece que podemos subir por aquí a ver si pillamos oh estos colgados a la vez no tío estos colgados a la vez no tío vale parece que si el loco ese no dice nada esto es como que pasando en el medio especie de pájaros claro vale pues mira nos salvamos que fuimos y no y no alertó a estos pavos porque si no vale y por arriba tiene que haber algo porque si no no creo que solo esté piedra de confesión vale ahora leeremos para que sirve pues no parece que no hay nada solo era para matar al para matar al tipo este vamos a mirar que es la piedra vamos a quitarnos esto he estado un poco he estado probando un poco para molestar a los a la otra gente de a la gente online y donde se supone que tiene que estar eso piedra de confesión no creo que sea nada de esto no creo que sea un anillo entonces entonces piedra de confesión vale amor está aquí deshacer el imbuido de una bueno estaba en la parte de la uy si al pantano al pantano va a volver quien yo te digo viste si os dos colgados de esto cuidado cuidado o si están levantando allí vale esta vez no esta vez no nos va a pillar como como la última vez que nos hizo ahí todo el lío esta vez se la devolvemos vale ahhh uuuh la armadura veis se está entrepentando vamos a apoyar si vamos a apoyar nada vale está un poquito tocado vale eso es el ataque por las pardas todavía no sé que está pasando aquí no sé que está pasando vale orbe de hotlota una cabra atlista aquí vamos a vamos a sorprenderle un poquito vale pillamos esto unas cuas y por aquí me apareció ver un caminito la cabra la cabra colgada vale dobar perdigón negro perdigón negro que supongo que para algo de por lo que estoy leyendo de lo que tengo es para para protegerte un poquito más de la oscuridad mira tenemos una una hogueroncia aquí hogueroncia no me voy a sentar porque creo que sigue apareciendo ahí una vez encendida en la rata que te siente así que vamos a matar a todas a todas las cabras estas y explorar un y vamos a explorar un poquito por aquí vale se nos se nos desistía la la colera como que matas al compañero pero bueno mucho no se entere así que nos viene nos viene perfecto no se entere en nada vale el compañero del del principio del juego ¿os acordáis? a ver a ver a ver a ver a ver a ver cuidado con el sonic cuidado con el sonic vale ahora supongo que dará la voltereta ¿no? la voltereta ¿no? vale porque este espacio es muy muy pequeño también para para tanto nos mata nos mata cuidado 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 bebe por Dios vale ya lo tenemos oye tío es que no se ve no se ve nada es demasiado grande el tipo para un gran arma mágica oh y este es el atajo de de nuestro sitio oncio favorito pues mira perfecto perfecto vamos a curarnos en la hoguera vamos a probarnos a curarnos a probarnos el traje de y esto todo el pantano porque no quiero no quiero caer al pantano tío te digo la verdad no no quiero ir al pantano no quiero ir al pantano por lo menos ahora no quiero ir vamos a descansar para curar la vida y los gestos vamos a probarnos la armadura si nos dio la armadura y los pantalones creo que nos dio ¿no? protege mejor esta que esta recuerda la que tenemos puesta esta 12,7 bueno por probarla por probarla y que me han odio los pantalones ¿no? estos si mamadísimo niño vamos a ir así vamos a ir así de momento espérate espérate teníamos la máscara ¿no? ya que tal vamos a ver el conjunto perfecto pero no me gusta con la máscara queda medio queda medio feillo esta bomba pero así queda más guapo así queda más guapo vale seguimos en el torneón aquí está el colega y allí estarán los colegas que ahora se pelearán con los se pelearán ahora con los tipos o sea que yo paso de yo paso del tema vamos a gritar contra la cabra loca esto Dios me di la pierna cortada niño para que vuelvas a molestar para que vuelvas a molestar vale la matamos fragmento titanita y esto perdigón negro y ahí hay otro que se está partiendo la mata allí están partiendo la mata allí ese no sé que estará virando porque vamos a entrar aquí pasando vamos a entrar aquí pasando guau tío eso tiene arena de jefe tiene arena de jefe no me gustan no me gusta nada esto no más niña de ventado de ventado de ventado vale el cabezaco no este esa capucha no la capucha no lo del cuello me recuerdo un poquito a a ¿cómo se llama este? a bloodbord a bloodbord pues nada vamos a probar el combate con el tipo vigilante de la vista uuuh niño cálmate bro a ver como es humano supongo que le podemos hacer los reyes de la espalda ¿no? ahí está a ver nada se lo hacemos todo el dato visto a ver a ver vamos hey hey que dice que dice vámonos vámonos despirada despirada a ver este es este es un equipo falso ¿no? el verdadero que dice el niño vámonos vámonos espero hola hola no creo que se vayan a levantar aquí toda la huddle esta ¿no? se están levantando niña este no es un jefe tío vamos a matarnos a ver si ya queda constancia vale este jefe bro pero claro va ya que es tu compañero tu compañero si niño me había protegido él eso es el ataque por la espalda otra vez ¿no? vosotros que creéis yo creo que sí tío es el ataque de espalda duro y puro y tío otra vez se levantó todo el fondo me persigo ver ahí está se levantó la fiesta aquí o sea si nos alejamos se te vientan entre ellos ¿no? pues vamos a vamos a contemplar el combate desde aquí a ver si viene el jefe mientras irse el de viernes vale 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 ese no le queda nada o sea muertísimo ya y ese tampoco y si nos ponemos un esto hey hey para poder poner el arma el arma de dios o de fuego o de eso que pasa a ver si le conseguimos mierda a este que se está levantando aquí toda la puta familia otro ahí o de el mío se está levantando todo vale vamos a intentar traernos al original y lo mira eso como salta me no tengo nada que ver coño esto me está costando bastante me está levantando todo aquí joder joder se mueve bastante las de bien igual se han quitado bastante vida ellos a ver a ver vamos a a dar una vuelta aquí para que se apunten ellos y se le viene vale este se acaba despertando y se va a dormir otra vez el que nos importa es ese de ahí el que nos importa es ese de ahí pero si el compañero va a estar molestando vale ahora ataque el salto vale hey bro que lo tiras ahí al lado ahí está a ver a ver si le podemos coger la espalda ahí está la adición niño no alejamos no alejamos no alejamos a ver si el datatopo ese deja de molestar deja de meterse en nuestro combate metele 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 ahí está ahí está niño enfundado y si y si y si y si o no y si no y si parece no y si parece combate nuestro primer combate de dos fases no me gusta no me gusta nada y si no me gusta la cámara la cámara la cámara la cámara guau A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, con las caderas esas que no me gusten nada. Ya no nos queda nada de... Ey, bro. No nos queda nada de vida ya, eh. Así que ya estamos un poquito muertos. Estamos un poquito muertos. Y esos ataques, que macho. Y esos ataques, que... Las risas aquí, o qué. Vale. Si lo podemos pillar así. No, no lo... No lo pillé, tío. Pues nada, es decir... No puede hacer ese ataque total. A mí no me importa. Mientras te quedas inquietito para poder... ...darte un golpe al menos. No tenemos ni stamina ya, eh. Tío. Eso era... Tío. Esto era el ataque de la espalda, macho. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Tres años aquí. Eso era el ataque de la espalda, tío. Pero qué coño está pasando. Lo que no. Que, tío. Intento decirle palabras, tío. Pero... Macho. Eh... Ya van como... Cuatro o cinco veces que eso era... Eso era... Eh... Ataque por la espalda, tío. O sea que... No me esté... No... No me esté estimando. Y las armas estas, con esto qué. ¿De qué sirve? De que me metan... Me meten un hit. Y... Ya está. Y se acabó. Así no... ¿Qué es eso, tío? No, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Porque... ¿Para qué gastas dinero en eso? ¿O para qué sirve eso? Si luego... Va a pasar un poco de... Con un hit... Ya se acabó... Se acabó toda la historia. Así que ni idea. Bueno, nada. Vamos a solventarlo. ¿Ves? Esto sí. Así de primera. No... Igual que eso. Era hit. Eso. Eso era hit. Vamos a ir... Vamos a ir... No es del original. Es que... Los proyectos se alconocen ahí, niño. Mira cuándo me atacará... El de la espalda, ¿no? No hay nadie. Mira ahí adelante se puso. Vale. Vale, vale. ¿Y cuál es el original? El original... El original... Este de aquí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. El ataque es un poquito peligroso, eh. El ataque es un poquito peligroso. ¡No! Lo vuelvas pura eso, niño. El ataque sí que lo ven. Ahí viene. Y ese. No sé cómo... Con tal de estar eso de ahí. No sé cómo... Con tal de estar eso de ahí. A ver, tonto. Ahora, porque no tenemos... No tenemos vida aquí. Vida no, sino... Resistencia a esto. Vamos a matar a este que está de pesadito. Está un poquito pesadito. Ahí, ahí. Que pilla, que pilla. No, yo no quiero pillar, yo no quiero pillar. Yo no quiero pillar, yo no quiero pillar. Yo no quiero pillar, yo no quiero pillar. Era broma, era broma eso. Vale. Por la parte creo que ya con esta... Vamos con él, ¿no? No. Ahora sí. Vale. Vale, 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 cuidado que ahora vienen los peligrosos, vienen los peligrosos, vamos a ponernos esto. Venga, dale la vuelta a esa, tío. Eh, ni lo tocamos esta vez, eh, ni lo tocamos. Ni lo tocamos esta vez, ni lo tocamos, tío, mmm, no sé cómo, no sé cómo podemos hacer para... No sé cómo podemos hacer, no sé cómo podemos hacer, no sé cómo podemos hacer, vamos a quitarnos la armadura de esta tío, vamos a poner la que teníamos. Necesitamos que cubra contra el fuego potente, o sea, esta cubre contra el fuego potente. A ver, sí, esta es la más que cubre, fuera la de 14. Esta es la agua, esa, obviamente va a cubrir esa. Necesitamos que cubra contra el fuego, pero que absorba daño físico también, o sea, que vamos a, vamos a quedarnos con esto. Aunque había una vitamina, me pareció ver a mí. Potencia temporalmente a la absorción de fuego. Aquí lo tenemos, vamos a intentar, a ver... A ver, porque no quiero, no quiero... Ahí, bro. No quiero estar aquí... Mmm... Todo el tiempo... Puey, esa es mi... Y esa caca que me... Y esa caca que me tiraron ahí, que... Como os decía, no quiero estar aquí... Todo el tiempo intentando matar a esto... A este tipo, porque es el tipo, los otros son... Como muertos, así que se va levantando. ¿Ves? Pillando ya, pillando. A ver, te vas a cagar. Vale, detirado. ¿Qué tenemos que ir por el lado de la espada o qué? Vámonos, vámonos. Viene... ¿Viene Willy? Viene Willy. A ver, perdense ustedes que están ahí, no sean falsos. No, hombre. No, hombre, no. Que te pelees con aquel... ...y... ...y... ...en paz... Ah, uy, el niño, va a estar pillando bien... Retirada... Le dimos un toque suficiente... Te voy a levantar otro de la de mi. Cuidado que los vas a ir peleando Cuidado que los pelean, no venga por mi Se me esta un poquito Se me esta inflando un poco la vena en el cuello ahora mismo Se me esta inflando un poquito la vena en el cuello ahora mismo Joder, que me confundo tío El nivel de tensión esta ahora mismo en 95% Y no quiero, no yo quiero llegar al 100 porque si no ya No es que me cabree, que me cabreo Pero no quiero estar aquí tío Llevamos 26 ahora mismo Veintiséis minutos Intentando matar a estos tipos Fácil, la mitad del gameplay se ha basado en Intentar matar a estos tipos Así que A ver Vale, ese ataque se me lo he tirado Y ese ataque Y ese ataque Me vas a matar de una ya A ver A ver si te dejes levantar polvo y limpiar a estos tipos A ver A ver A ver Me matan tío, es que me matan tío Y claro, y ahora se van cada uno por su lado Y aquí se me queman las palomitas Esto me va a tocar aquí hacer un mejores momentos, oíste, de Dark Souls La mitad del vídeo se va a basar en intentar matar a estos tipos Quería emprender nuevas zonas, matarlos y emprender nuevas zonas, pero parece que va a estar un poco complicado No sé por qué todas las veces que he ido no me han dado y ahora casi me dan Y el anterior también me dan casi Debíamos comernos un perdigón de estos, pero... Igual sé que existe la ayuda en este juego, pero... Pero no quiero pasármelo con ayuda No quiero pasármelo con ayuda, quiero matar a todos los peces, por muy difícil que sean Así que ahora nos tiramos de aquí Que se queden ellos ahí disfrutando de su omniscia Y yo no quiero saber nada Este lugar otra vez Este lugar otra vez Vale, si uno viene, empezamos Si uno ha tenido... Tienes que venir ya contra el otro Tienes que venir ya contra el otro Vale... Devienta la Emily No voy a que este el deviente por favor En la 1... Un compañero de nosotros acabo de morir y le descontra Eso ya tampoco lo dice Pero pídanle la espalda Pídanle la espalda Pídanle la espalda Pídanle la espalda Tío, es que... Ni me imagino que soy bien Si hicieron un incluido Pero es que el incluido hace No quiero gastarlos todos Vale, se acaba de levantar otro por allá Vale... Que hago? Que hago sin escudo? Dime tu que hago sin escudo? Dime tu que hago sin escudo tío? A ver... Estoy quieto... Ya me... Mira, la han matado Menos mal Que aquel lo mato al niño Porque esta vez estaba pillando con este tipo A ver... Vamos a ver a... No se porque le ha dado tanto el polno Vamos a ponerse la pantalla al lado Los perdigones Vamos a meternos un asco Anguilla de gratis Y vamos a adelantarlo Pero con el fuego ese que sale Dale a la portereta Ahí está... Píllalo con la espalda Vale... Le metemos dos... Dos... Y nos tiramos Cuidado con la estamina Con la explosión ¿Quién es? Vale... 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 Ahí está la portereta que estábamos buscando Ahí está la portereta que estábamos buscando Vamos a intentar que haga esa portereta muy diferente Dos... Y para atrás Dos y para atrás Porque si no nos tira con todo Toma... Ahí, 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 ahí... Venga, venga... Una... Y dos y para atrás Él también se aleja porque sabe que puede... Sabe que puede pillar un poquito Vale... Me tira por el teletar, ¿ves? Vale... 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 Venga, lo tenemos Ey, lo tenemos Cuidado ahora, eh T- Uhhhh Uhhhh ¡Uhhh! ¿Qué te pasó? 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 Leí que estos tipos son señores de la ceniza Cuidado con la palabra Que es lo normal que se entendí Si, macho No, nadie, a dónde le digo ahora Joder Venga, perdonadme, perdonadme el joder Dislike por cada palabrota que digo Así, así aprenderé a A no hacer nada Oye esto Dislike por cada palabrota que digo Vale Catacumbas de cartus Catacumbas de cartus Pues nada amigos, dejaremos el capítulo por aquí El próximo día nos adentraremos en la catacumba Espero que os haya gustado el vídeo como siempre No olvidéis dejarme una suscripción y un dislike por cada palabrota que digo Así aprenderé a dejar de decirla Y nos vemos en el próximo vídeo Comentarme abajo la parte que más os ha gustado Y hasta el próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete!